Perdimos tanto tiempo, perdimos tantos sueños Queda tanto por hacer y mucho por salvar La justicia, la verdad, la fe, el amor, la libertad Tantas veces creímos, tantas veces soñamos Con la desazona, cuestas y el temor Caminamos entre el pie y el mar De dolor Si hay la luz De su amor Cuando perdido estás Tenemos que comenzar Tus sueños, tu sueño Me quiero atendida Te esperas al orgullo Eremos por qué luchar Tu tiempo sin tiempo Me quiero atendida Te esperas al orgullo 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 Gracias por ver el video